Música 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 Tú mi purchasedreza Tú eres mi gloria Y te levanto a mí la verdad Porque tú eres mi ecuador Tú mi purchasedreza Tú eres mi gloria Y te levanto a mí la verdad ¡Levántate y salve! 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 El nombre de Jesús es pobre, el nombre de Jesús es pobre. El nombre de Jesús es pobre, el nombre de Jesús es pobre. El nombre de Jesús es pobre, el nombre de Jesús es pobre. El nombre de Jesús es pobre, el nombre de Jesús es pobre. El nombre de Jesús es pobre, el nombre de Jesús es pobre. 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 Gracias por ver el video